Ok, bien, so vamos a continuar aquí, voy a pasar a un ejercicio que les iba a mostrar, denme un segundito. Ok, vamos a encontrar el error en estas oraciones, ok, solo encontremos el error y lo vamos a enviar al chat. Por ejemplo, el primero dice, she cries a lot. ¿Cuál creen que sería el error en este ejemplo? ¿Qué necesito entonces hacer? I, 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 she cries a lot. Entonces yo escribo, la correcta es, she cries a lot. Mándenmelo ahí al chat ahorita. ¿Quieres? ¿No? No. 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 correcto ahí me vienen ya siguiendo la regla cries cries recuerden cry no es hay que cambiar ahí ya había un error ahí la guay se elimina guay se elimina ayer se elimina todas me las están mandando manden las todas no sólo la primera todas ya lo veía con carita de yo ya termine me está costando manejar privados y en público ahí mándenlo en público no importa porque así ya sabemos perdón a poner mute porque nos está dando las respuestas a todo verdad y 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 ok vamos a realizar los ejercicios together juntos juntas ok vamos acá un segundito ya lo último ya lo último ok aquí el error era este verdad so cry como tengo una consonante yo agrego i es she cries a lot sería en este caso ahora vamos con they doesn't live in spain cuál es el error ahí they don't live in spain porque esto no es la tercera persona he she eat verdad aquí cuál es el error aquí cuál es el error he loves he loves hamburgers he loves hamburgers y aquí maria walk que le hace falta es maria walks y aquí doesn't she doesn't muy bien eso sería she doesn't travel a lot bien ok very good guys gracias por estar en la clase el día de hoy nos vamos a ver el día de mañana siempre a la misma hora ok yes bye bye gracias por estar puntuales thank you good night ahora sí good night bye bye bye